político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional de la vida política, las noticias, y el análisis de AFS político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional de la vida política, las noticias, y el análisis de AFS político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional de la vida política, las noticias, y el análisis de AFS político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional de la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN político y algo más. Es una producción de agencia fronteriza de noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera, Dora Elena Cortés. Soy Enrique García, y es un verdadero privilegio, tener su compañía, su compañía, su sintonía esta tarde. Muchísimas gracias, bienvenidos. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí estamos bien con el audio. Sí, señor. Es que más vale, más vale asegurarnos. Oiga, bienvenidos, gracias, gracias de veras por sintonizarnos hoy. Fíjese que estamos transmitiendo a través del portal de agencia fronteriza de noticias en www.afntijuana.info y a través de las diferentes redes sociales de la agencia. Le recuerdo que en punto de las tres de la tarde en la opción de canal setenta y tres de CNR estatal, la opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis, Río, Colorado, en lugares circunvecinos, puede usted sintonizar la producción nocturna. Los reporteros del barrio también salen de noche. Gracias, de veras gracias. Son ustedes muy amables. Mire, pues entramos de lleno en la información. Hoy, Tijuana se despertó con la novedad de que habían, se habían registrado dos asesinatos más, lo que ya, pues de verdad no, no es, no es un hecho noticioso. Lo novedoso del asunto es que los asesinos abandonaron dos cadáveres en la planta binacional de bombeo. La planta binacional de bombeo recoge las aguas que llegan a través del canal del río Tijuana y envían el agua a punta bandera, pero la operación de la planta binacional se paralizó por, ¿qué le puedo decir?, ocho horas, lo que es un asunto muy delicado, que, que puso a trabajar extra a los responsables de, de la planta, a la secretaría de, del agua de, de Baja California, del gobierno del estado, porque se trata de un asunto muy delicado, pues finalmente, eh, costó muchísimo trabajo eliminar el envío de aguas negras a través del, del, del caos del río Tijuana a los Estados Unidos, que como ustedes saben, era, eh, un dolor de cabeza en la relación binacional, desde hace años, muchos años, eh, había lastimado las, las, la relación entre México y Estados Unidos, este asunto, llegaba hasta Washington, pues, y en la Ciudad de México hasta allá repercutía lo que aquí ocurre, entonces usted comprenderá lo que esto significa, por fortuna, eh, la cantidad de, de aguas negras que llegaban al, al río Tijuana, eh, se redujeron prácticamente a cero, lo que ha generado, o lo que ha permitido descubrir además otro asunto que también le voy a platicar, pero estoy viendo aquí, que ya nos están acompañando algunos amigos más, y, y les doy la bienvenida, los saludo con mucho gusto, Leti Flores, muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenida a Joan Espinosa, buenas tardes, saludos, a ver, Ponce, buena tarde, ¿qué tal? Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos, mi estimado Toño, Toño Carpio, ¿qué haces ahí con la Catrina Toño? Muchas felicidades por su cumpleaños a Marta Patricia Cortés, ande, pues, eh, ya contestaron por aquí, la productora, Antonio Hernández, Hola, eh, bienvenido, Israel Núñez, bienvenido, claro que sí, saludos a todos. Elisa Sánchez está molesta, ¿alguien la hizo enojar? Eh, yo creo que sí, pero le damos la bienvenida, también nos acompaña en esta transmisión, muchísimas gracias. ¿Por aquí vi a alguien más? Bueno, ahorita saludamos. Le comentaba entonces que esta mañana se produjo el incidente, bueno, desde anoche se produjo el incidente, hoy los tifaneses despertamos con la novedad, con la noticia. Dos cuerpos arrojados a la planta, eh, de tratamiento, la planta de bombeo, mejor dicho, de la canalización de Rio Tijuana, que impide la filtración de aguas negras a playas estadounidenses, ¿no? Eh, desde anoche como a las diez treinta, desde anoche, fíjese nada más, y hasta las, casi las once de la mañana, trabajando para extraer los cadáveres, en todo este operativo, que regularmente se despliega por parte de la Fiscalía General del Estado, debe haber todo un trabajo pericial, revisión de huellas, eh, lo típico. Así es que, eh, así es que, todo eso retrasó la operación, pues prácticamente por catorce horas, eh, ya se había extraído uno de ellos, le, por la mañana, fue, fue el, el, el primer resultado, pero eran casi las once de la mañana y estaban todavía en eso. En la toma de agua que las autoridades identifican como, eh, ve, sí, la que es la planta que saca, extrae el agua al río Tijuana para evitar que cruce Estados Unidos y la envía a Punta Bandera. Eh, es un espacio binacional que no puede estar a expensas de que una situación delictiva nos ponga en ese riesgo, eh, dijo el, el secretario Salomón Fas. Eh, quien por lo pronto, eh, comentó algo que, en lo que tiene mucha razón, este incidente ha obligado a la autoridad estatal a partir de esta mañana a revisar cómo es posible que una instalación estratégica tan importante pueda estar sujeta a un incidente que paralice los trabajos de bombeo. Eh, no es cualquier planta, es, le insisto, la planta que hace posible, eh, evitar el envío de aguas negras a Estados Unidos. Ya se han venido controlando todas aquellas fugas de todas las fuentes de emisión de aguas negras que llegaban al canal, pues, en la parte más baja de la ciudad, usted comprenderá, y que nos, nos metía en un lío. Eh, y hoy este nuevo asunto, por lo pronto, eh, obligará a las autoridades estatales a, a intervenir, eh, bueno, en un trabajo coordinado, pues, para garantizar medidas de seguridad en las instalaciones. Se convierte, bueno, siempre ha sido una dependencia, una instalación estratégica, esta planta de bombeo, pero no, eh, no, había quedado tan visible como esta mañana. Así que, eh, de hecho, van a, van a tener que reunirse en el transcurso de hoy, ya ha concluido los trabajos de extracción de los cadáveres de hoy, de esta mañana. Fíjense nada más, ¿no? El, el, el colmo, pues, finalmente, eh, le reitero, tenía que ocurrir algo como esto para que las autoridades descubrieran la vulnerabilidad de las instalaciones. Para un tema que es ajeno al del agua potable, es el tema de la seguridad pública, eh, o el tema de la inseguridad pública, que vino a afectar y a vulnerar, eh, una instalación estratégica como esta. Hoy, hoy, hoy ya queda más que patente, pues, que es una instalación que deberá, eh, ser protegida por, eh, pues, eh, por medidas que, eh, muy seguramente se van a definir en el, en el transcurso de hoy y mañana. Es un dato relevante que le compartimos de lo rescatable del informe de esta mañana del, del gobernador, el compañero secretario estatal del agua, Salomón Fas. Otro tema es el, eh, la confirmación de, eh, la existencia todavía de algunas fuentes emisoras de aguas negras y de basura. Que sigue llegando al canal del río Tijuana a través de estas compuertas que seguramente todos hemos visto que están en, 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 en los taludes, a ambos lados de los taludes del canal del río Tijuana. Y no son otra cosa más que la salida de, eh, eh, cauces, de cuencas y subcuencas ubicadas, eh, en toda la ciudad a los costados del río Tijuana. De ambos lados del, de la ciudad llegan y confluyen en el canal del río, pero no había manera de determinar qué tan importante, eh, como fuente emisora de basura y de contaminación eran estos, eh, estas compuertas. Porque el canal del río, todo estaba inundado de aguas negras, de basura, había selvas prácticamente en su interior. Y esto, eh, solo era posible visualizarlo. Hoy que el canal ya fue limpiado y costó mucho dinero, noventa millones de pesos. Es demasiado dinero, eh, yo sé que hay, que hay gentes que han estado cuestionando, incluso esa cantidad les parece excesiva y la han puesto bajo sospecha. Eh, pero el hecho es que efectivamente después de tantísimos años de permanecer así el canal del río Tijuana, eh, la limpieza del canal puso de manifiesto este problema que hoy ya se nota y que está haciendo trabajar horas extras a la Secretaría Estatal del Agua porque, eh, pues ha tenido que contratar nuevamente a estas empresas para recoger toda la basura, todo lo que está llegando a través de estas fuentes alternas, de estas fuentes emisoras aportantes, diría el funcionario, que vienen de las partes altas y los está obligando a ir hasta las partes altas para identificar el origen de esos derrames y también de la basura. Eh, y el gobierno del estado no descarta la posibilidad incluso de multar. Esto es algo que ha estado sobre la mesa desde hace un buen rato, pero, eh, aparentemente hoy la autoridad estatal estaría más determinada incluso a llegar al punto de aplicar sanciones a quienes arrojan basura a los causas naturales que van y terminan ahí en el canal del río Tijuana y y la limpieza del canal, le reitero, pues nos cuesta a todos los bajacalifornianos porque es con recursos de los contribuyentes que se tiene que estar limpiando el río. Eh, es más, la autoridad está revisando incluso la posibilidad, así, derecha a la flecha, eh, de multar a toda aquella persona que sea sorprendida tirando basura al canal del río. Eh, esto no, no estaba planteado antes, eh, pero, se ha convertido en una necesidad después de tanto esfuerzo de varios meses y de esa inversión tan alta para mantener, para limpiar el canal, mantenerlo limpio se está convirtiendo en otra tarea, eh, importante, está consumiendo recursos públicos, y en razón de esto, la autoridad, en este caso concreto, si está considerando agarrar a toda persona que sea sorprendida tirando basura en el canal y sancionarla, montarla. Eh, están definiendo las autoridades del estado los mecanismos de vigilancia permanente para, eh, empezar a actuar, eh, y aplicar sanciones. Eh, todavía hay hasta donde alcanzo a ver un cierto grado de resistencia de la autoridad estatal en cuanto a llegar al punto de actuar con rudeza, con todos los ciudadanos sorprendidos por tirar basura, pero está terminando por imponerse como, eh, como necesario proceder contra todos aquellos que sean sorprendidos, eh, tirando basura al canal. Ah, muy bien, Antonio Hernández nos acompaña hoy, muchísimas gracias, John Espinosa, se va el audio, será mi aparato, bueno, yo creo que sí, amigo Espinosa, porque aquí tenemos aparentemente todo en orden, sí. Roberto López, buenas tardes, segundo round, ánimo, dice. De por siete andeos, dice John Espinosa. Se corta el audio, dice, en ocasiones se escucha lejano, en otras se escucha bien. Eh, le ofrezco revisar esto, eh, sin duda, a la brevedad. Rufino González Cruz, bienvenido. Norma Martín, se están tardando con esas multas a los tiradores de basura. Creo que sí, eh, creo que sí. Eh, que no nomás multen a los que tiran basura al río, sino en todas partes. Es más, que multen a los que tiran la envoltura de las abritas o refrescos cuando van caminando, ahí está la lana, dice. Seguramente sí, eh. Eh, la, la falta de una, de una cultura de, de la limpieza. Eh, creo que dejaría muchos dividendos económicos si se aplicara así, de manera tajante y rigurosa, eh. Ah, también. Ya me preocupó esto, dice, Rano, es que también el audio es inconsistente. Tienes razón. Tienen todos ustedes razón, efectivamente continúa aquí. Una inconsistencia en la calidad del audio. Ofrezco revisarlo a la brevedad. Gracias, Toño Carpio. Juanita Flores también nos acompaña esta tarde. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, continuemos. A propósito de lo que señala, eh, Israel Núñez. Sobre los tandeos. Ah, no, eh. ¿Quién fue? ¿John Espinosa? De por sí hay tandeos, dice John Espinosa. Pues mire, justamente sobre eso, eh, el señor Salomón, para secretario estatal del agua, hoy tuvo una, 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 tuvo, pues una intervención ante reclamos ciudadanos durante la transmisión del mensaje y se lo voy a compartir porque es un tema que le duele a todo mundo. Evidentemente, hay muchísima gente molesta. Mucha gente molesta por esto. A ver. Vamos a, aquí está, se lo comparto justo ahora. Eso de estos 18 drenes vivos que están en Mexicali ya en la zona urbana, que suman 70 kilómetros y algunos son verdaderos focos de infección y de, y de, y que afean definitivamente, eh, eh, pues la urbanización de Mexicali. Ese sería mi reporte del día de hoy, gobernador. Muy bien, ahí tenemos los comentarios. Sí. De agua. Uh-huh. Adelante, Mauro. Adelante, ¿puedes leerlo? Claro. Sí, eh, está reunido con participación de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua, con el organismo operador, el momento en que se vuelva a la normalidad de evitar el tandeo del 9-1. ¿Lo puedes leer? Sí, como nos dice Martínez, gobernador, ya estamos cansados de que nos hagan los tandeos de agua. Según ustedes, sería solo el verano porque se gasta más agua. Ya estamos en noviembre y siguen estos faltantes de agua y ahora, más que nunca, se ocupa tener. ¿Qué opinas de eso? Eh, bueno, el, en este momento, gobernador, tenemos de las cuatro bombas del, del, del acueducto, están funcionando, estuvieron funcionando dos en el último mes y se incorporó ya la tercera y en una semana se incorpora la cuarta bomba. Esta, eh, es la alimentación del agua a la ciudad de Tijuana. Entonces, eh, eh, recordemos que el estado de las bombas, hasta que no nos lleguen las nuevas, estamos con alfileres. Y, eh, incluso los técnicos de la CEA hicieron un gran esfuerzo de hacer de dos bombas una, en lo que nos reparaban la otra, y, y dejar de estar bombeando solo con dos bombas, que es la mitad de la capacidad del, del acueducto, y restableciendo ese nivel de bombeo, con el agua que hay en la presa, estaremos en condiciones de eliminar el, el, la pausa programada. ¿Cuándo crees tú? Este, porque la gente ya está desesperada. Sí, no más de diez días. Puede ser menos. Perfecto. Adelante, próximo comentario. Adelante. Una fuga, dice Silvia de la Rosa, buen día, gobernador. Mi número de petición, ochenta, quinientos, once, seis, doce, es una. Fuga ya arreglada, le doy gracias ahora. Pido, me enlacen para que la CES arreglen la calle, Callejón, a ser Huitzilac, es un nombre que conozco, Huitzilac, Colonia Morelos. Mi teléfono es seis, seis, cuatro, seiscientos cinco, cuatro, cuarenta y seis. Le pido al equipo de la CES que me apoya con esto, que tome los teléfonos y hagamos contacto con la señora Silvia de la Rosa. Perfecto. Próximo. Dice Humberto Covarrubia, Ceproa no ha dado el ancho y mal representada, el señor Salomón Fas no atiende ni mensajes. La falta de agua no se respeta el tandeo programado. ¿Qué opinas del tandeo? Hay algunos casos donde además del tandeo se presentan fugas y la fuga no tiene palabra. En el momento es el estado general de la tubería, nos va a llevar tiempo resolverlo. Hay un mapeo muy claro de las zonas donde se presentan este tema de fugas y por supuesto que no tiene nada que ver con el día que le tocaba a una colonia tener agua y no lo tiene. Entonces no es tandeo realmente. Ese no es tandeo, es un tema de reparación. ¿Por qué no buscamos comunicarnos con Humberto Covarrubias para esclarecer ese tema? Pues le damos mi teléfono. A ver, por favor, Humberto, te mando el teléfono para que le marques directamente al secretario. Humberto Covarrubias, por supuesto. Ahí está mi teléfono, 664-374-3372. Si le puedes marcar, ahí lo trae. Ahí lo trae con él, así dije. Te va a contestar. Yo difiero el aspecto de que no estamos bien representados. Claro que sí, hace todo lo posible, trabaja 24-7 el secretario y su equipo. Pero son tantas las necesidades y tantos los temas. Y estuvo por tanto tiempo abandonado. Que es, pues este, es una tarea titánica. Pero sí, yo sé que el secretario se está bajando. Además, muy bien saliste en la foto. Hicieron Photoshop, me chocaron la quijada. Tengo que hablar con él. Bueno. Sí. Adelante. Bien. Rubén Ovando, gobernador Boniña, instruya, por favor, verificar las instalaciones hidráulicas del Club Campestre de Tijuana. Tengo información que directivos están reportando solo consumos mínimos y tienen campo de golf. No que no hay vacas sagradas. Gracias, mi gobernador. Y espero que se atienda mi petición, porque no es justo que los ricos no paguen. Saludos y en buena hora por su informe de gobierno. Lo atendemos, gobernador. Tienen planta de tratamiento. Sí. Y eso hace que reciclen el agua y evidentemente el consumo de la facturación. Pero no caería mal una inspección. Sí, claro que sí. Sí, porque es uno de los pulmones de importancia de Tijuana. Sí, pero te voy a decir una cosa. No es la primera vez que mencionan este tipo de cosas el Campestre. Sí. Pido revisar la cuenta, por supuesto. Acuérdate, hermano, de quién estaba el Campestre. Entonces, tenemos que verificar esta situación. Y yo sí sé que en el Campestre están un poquito nerviosos. Me han mandado mensajes de que todo está muy bien y que no me preocupe. Y yo no estoy preocupado. O sea, que deben preocuparse de personas que están mal. Pero yo creo que sí es bueno atender una denuncia de este tipo, porque sí hay muchos intereses ahí. Sí. ¿Lo hacemos, por favor? Claro, sí. Muchas gracias, Rubén. Adelante con el próximo comentario. Bueno, ahí tiene usted. A propósito de los cuestionamientos por la inestabilidad en la tensión, en el abasto de agua potable que en Tijuana hemos resentido. Pues ahí está el otro dato. También hay un problema con la infraestructura vieja y la reposición de unidades de bombeo de motores, máquinas nuevas que se mandaron pedir justamente para renovar la infraestructura de bombeo de agua del río Colorado a Tijuana, que es un problema... Photoshop, dice Irán Núñez. Que es un problema serio de deterioro o desgaste natural de la red de agua potable que tiene secciones ya muy viejas, ya muy desgastadas. Entonces, hay que hacer trabajo de reposición de líneas y eso cuesta dinero, bastantito. Y también es una tarea que toma bastante tiempo. Hay que romper calles, hay que sustituir tuberías, volver a tapar y pavimentar de nueva cuenta. Así que, pues no sobra la respuesta del secretario Salomón Flas a estas inconsistencias en el abasto de agua. ¿Qué pasó con el mini Chernobyl que quiere poner en Baja California? No hay respuesta todavía, don Israel. El gobernador iba a verificar eso con el gobierno federal. No ha actualizado la información a los bajacalifornianos. No sabemos qué vaya a conseguir sobre el particular. Nos debe el dato. Nos debe la información el gobernador porque se llevó ese encargo. Él mismo se comprometió a atender esta petición ciudadana que se planteó luego que la secretaria de Energía en este país, la señora Nale, anunció que estaba considerado el desarrollo de un proyecto para una microplanta nuclear en la península de Baja California. Así, en términos genéricos lo planteó, no estableció si sería Baja California Sur o Baja California, que es la parte norte de la península, y el gobernador se comprometió a verificarlo porque es un tema, por supuesto, sencillo. John Espinoza, nada ha cambiado con la cuatro, la cuarta transcorrupción. Sí, ya estoy verificando y efectivamente hay alguna inconsistencia en el audio. Tiene razón. Lo vamos a resolver a la brevedad, por supuesto. Muchísimas gracias. Cristóbal Sandoval también nos acompaña, Arcadia Gutiérrez, Angelito Cisneros, Antonio Hernández, Héctor García, Elisa Sánchez, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta edición. Oiga, pues mire que era inevitable que quedara gente lastimada con el resultado de esta encuesta que le otorga la calidad de ganador a Mario Delgado como, pues, dirigente del Nacional de Morena. Es un proceso que está justo a punto de concretarse. Que está ya en revisión, digamos, ¿no? Porque le recuerdo que Porfirio Muñoz Ledo, el otro contendiente por la presidencia de Morena, promovió recursos de inconformidad. No es el único que lo ha hecho. Y el todavía dirigente nacional de Morena, es el que va a entregar, pues, a Mario Delgado, Alfonso Ramírez Cuella, dijo que se requiere una revisión de la metodología utilizada y la forma en que se levantaron los sondeos, porque cada día surgen más dudas sobre el resultado. Y es que, verá usted, en las últimas horas, un trabajo de análisis efectuado por un matemático de la Universidad Libre de Berlín, un especialista reconocido, Raúl Rojas, dice que las encuestas que se realizaron para elegir al nuevo dirigente de Morena carecieron de rigor y, por lo tanto, son poco confiables. Y entonces, a partir de esto, que ocurrió en fin de semana, es que el dirigente, todavía dirigente, Ramírez Cuella, señala que cada vez surgen más cuestionamientos, más dudas, desde los puntos de vista técnico, metodológico y estadístico, y de lo que sucedió. Y por eso, es necesario que, de manera oficial, el INE, el Instituto Nacional Electoral, que fue responsable de las encuestas, estableciera el mecanismo y la autorización para realizar una auditoría que prometió que se realizaría. Todavía está en manos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y, en opinión del todavía dirigente nacional, esto lo tendrá que dilucidar un cuerpo de especialistas que para tal efecto se integre bajo la supervisión de los órganos que realizaron la medición, en este caso del INE. Este matemático que le comento, Raúl Rojas, dijo que existen anomalías que ponen en duda el intervalo de confianza del 2.3% en el sondeo que dio la victoria a Mario Delgado sobre Porfirio Muñoz Ledo, y entre los errores encontrados, se encuentran el que la encuesta no respeta ni considera la distribución de militantes en el país. El dirigente de Morena dice que ya presentó una solicitud formal para conocer esta información y, además, aprovechó para tirarle cacayacas al Tribunal Electoral del Poder Posicional de la Federación, porque dice que este organismo se convirtió en un organismo muy parcial que asaltó la institucionalidad del partido de Morena. Le quitó a los militantes de Morena el derecho de elegir a sus dirigentes y, además, borró todos los requisitos para ser presidente y secretario general del partido, quitó todos los requisitos estatutarios y también violó la Ley General de Partidos Políticos porque ordenó realizar de manera simultánea procesos internos cuando estamos en elecciones constitucionales, se refiere a Hidalgo y Coahuila, aunque ya estamos en el periodo electoral de lleno y esto puede generar inequidad. Por eso la Ley de Partidos prohíbe que se realice simultáneamente ese tipo de procesos, dijo Ramírez Cuellar en esta acusación, en este señalamiento y cuestionamiento severo a la forma en que se manejó ese proceso. Así que, en cuestión de días, unos días más, deberá definirse también la resolución de autoridad sobre el recurso de inconformidad planteado por Porfirio Muñoz León. Veremos qué determina la autoridad. No pareciera, en este momento, que se pudiera revertir la decisión surgida de las consultas, a menos que se acredite efectivamente y de manera técnica que no hubo el adecuado rigor metodológico para efectuar la encuesta. Y mire que no se ha hablado de dados cargados todavía. Bueno, quien sí lo hizo fue Porfirio Muñoz León, por supuesto, ¿no? Él estuvo acusando la intervención de un sector del gobierno de Morena en ese proceso. el uso de recursos públicos para la campaña interna de parte de Mario Delgado, quien fue declarado el vencedor de la encuesta. Luis Pablo Esparza, desde Mexicali. Muchísimas gracias. No, no, claro que no. No me ponga falta. Dice no, por supuesto que no. Gracias por acompañarnos. Luis Pablo, bienvenido. Gracias. Oiga, es momento de la pausa. Aprovecho para comentarle que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana nos está haciendo un recordatorio. Dice la Comisión Estatal, mucho se ha estado hablando de los recibos con altos consumos de agua. La explicación es que debido a la falta de personal durante la pandemia se están entregando recibos promedio con base en tus consumos anteriores y además al dejar de pagar también aumenta tu adeudo. La recomendación es pagar o abonar lo que usualmente has pagado en los últimos meses y así no se acumulará tu adeudo. Dice Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Ahí está el mensaje que nos ha pedido entregarle la Comisión Estatal de Servicios Públicos de esta ciudad. le quiero compartir porque es una imagen extraordinaria que con motivo de dos bueno, de una decisión de gobierno del gobierno federal se acordó hacer una especie de homenaje a los caídos por COVID en coincidencia con la celebración del Día de Muertos que tiene dos fases el día primero y el día dos estamos todavía dentro de de ese término y entonces un palacio nacional se convirtió en una en un altar ¿no? pero un altar extraordinario es la primera vez que yo recuerde que yo sepa que ocurre en palacio nacional en uno de los patios de palacio nacional un ceremonial muy especial ya sabe usted que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido visibilizar las tradiciones mexicanas en cuanto a la cultura para recordar a los muertos y la cultura más ancestral y tradicional todavía se lleva a cabo representada por comunidades indígenas lo más nuestro digamos en este tipo de celebración ocurre en estas entidades que normalmente pasan desapercibidas para el resto del país y son las tienen más presentes en las comunidades del centro y sur sureste mexicanos conforme nos alejamos del centro y sur del país evidentemente se pierde esa presencia cultural y el gobierno y el gobierno del observador desde un inicio desde la campaña planteó siempre que las comunidades indígenas de este país debían ser reivindicadas y eso hizo posible que convirtieran para esta ocasión especial pues en un altar de muertos donde además él y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller fueron objeto de un ritual si quiere usted una como se lo planteo en forma llana y sencilla les hicieron una limpia ¿no? por extraordinario por raro pues esto me pareció interesante compartirles esta esta imagen del ritual interesante véalo usted ¿no? 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 este ritual es oaxaqueño y de esta forma se lleva a cabo o inicia pues un una decisión de gobierno del observador de dedicar tres días de luto nacional a recordar a todos los difuntos especialmente a los que han perdido la vida a causa de la pandemia esta mujer que usted vio ahí es una rezadora mazateca de Oaxaca en este ceremonial participó el gobernador de un pueblo yaqui representante pues finalmente de algunas de las culturas locales que así expresan la tradición de día de muertos de manera regular el esta es una limpia tradicional mazateca que es lo que acabamos de ver y el el ritual denominado una flor para cada alma una ofrenda homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19 así que así así se recordó a los muertos especialmente a los muertos en esta pandemia que extraordinario no Israel Núñez dice que orgulloso estoy de mi sangre indígena es todo un espectáculo para quienes estamos lejos del centro del país y lejos de las expresiones de la tradición mexicana entonces es muy interesante sin duda poder ver la la representación de de esta tradición muy muy mexicana muy nuestra cuántos años tiene esta tradición honestamente no tengo el dato pero es algo del sería una de las tradiciones que se mantuvieron intocadas después de la presencia española de la colonización española en nuestro país entonces tiene también un rasgo cultural importante esta ceremonia que se llevó a cabo en fin de semana en Palacio Nacional para los tres días de duelo nacional Rosita ojalá se le salga el chamuco a los dos dice los aguas que está muy divertida por esto Obrador no guarda a la Susana a distancia con con ramita de pirula y toda la cosa al parecer ya no le funcionan sus estampitas milagrosas Lili Tellez dijo que lo que necesitaban los indígenas era educación y ella se fue a los partidos que precisamente le quitaban la educación a los indígenas y a todo el país se imagina a López con un tatuaje de la Virgen y en San Judas en el pecho bueno bueno son los comentarios de quienes nos acompañan oiga le comparto que la reacción de los partidos políticos en Baja California al informe al primer informe del gobernador Jaime Abonilla Valdez no se hizo esperar el PRD por supuesto y el PAN reaccionaron cuestionando y poniendo en duda el informe que Abonilla presentó como logros de su administración de un año de gestión administrativa y en conferencia de prensa Enrique Méndez el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional reaccionó a esto y lo hizo haciendo esta declaración que le comparto ya está la información en el portal de agencia fronterizada de noticias pero le comparto la declaración específica que hizo en esa bueno parte de lo que dijo Enrique Méndez Gracias En América no vemos nuevas escuelas, no vemos carreteras, no vemos una sola obra, una sola obra. No hay una sola obra en todo el Estado. Es decir, esa diferencia, ese pleito con el gobierno federal, con varios de sus funcionarios, no es suficiente ir a tomarte una foto con el presidente. Yo preferiría que no hubiera foto, pero que hubiera recurso para poder resolver a lo que él se comprometió. Que construye el malecón que dice en Rosarito, que construye esas redes carreteras, esas ampliaciones de las carreteras que criticó, hoy no las puede ni siquiera tapar los valles. Creo que lo que hace falta es una verdadera actitud, una vocación de servicio, dejar menos pleitos y más resultados, más acciones. Creo que lo que le hace falta al Estado es mayor diálogo. Entonces, a mí me parece que hay un retroceso grave que la población está observando y que, bueno, pues que deberá ser tomado en cuenta en el próximo proceso electoral. ¿Qué tiene? ¿Entonces tus expectativas de los que ya esperaban? ¿O cómo lo han hecho? ¿Cómo 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 lo han hecho en el gobierno? Sinceramente, yo creo que lo que realmente hay es un retroceso. No hay un solo avance que sea tangible en ningún caso de ninguno de los temas. No vemos hospitales nuevos, no vemos equipamiento para atender a la población que necesita atención médica, no vemos nuevas escuelas, no vemos carreteras, no vemos una sola obra, una sola obra. No hay una sola obra en todo el Estado. Es decir, esa diferencia, ese pleito con el gobierno federal, con varios de sus funcionarios, no es suficiente ir a tomarse una foto con el presidente. Yo preferiría que no hubiera foto, pero que hubiera recursos para poder resolver a lo que él se comprometió. Que construya el malecón que dicen Rosarito, que construya esas redes carreteras, esas ampliaciones de las carreteras que criticó, hoy no las puede ni siquiera tapar los baches. Creo que lo que hace falta es una verdadera actitud, una vocación de servicio, dejar menos pleitos y más resultados, más acciones. Creo que lo que le hace falta al Estado es mayor diálogo. Entonces, a mí me parece que hay un retroceso grave que la población está observando y que, bueno, pues que deberá ser tomado en cuenta en el próximo proceso electoral. ¿Qué opinión? ¿Cumplieron sus expectativas de lo que ustedes esperaban? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué opinión de los expectativas del gobierno? Sinceramente, nosotros, digo, debo decirlo, creímos que por ser un gobierno que emanados del mismo partido iban a tener los cinco municipios, la mayoría en el Congreso del Estado, la gobernatura del Estado, la mayoría en el Congreso Federal, la mayoría en el Senado y la presidencia de la República, y con un gran respaldo ciudadano como llegaron, pues teníamos expectativas nosotros más altas respecto a los resultados. Nunca le hemos apostado nosotros al fracaso, ni del gobernador Bonilla, ni de ningún gobierno. Nosotros hemos dicho desde el primer día que estábamos en la mejor disposición de colaborar con el gobierno, de apoyar, de cerrar filas, pero no hemos sido convocados, al contrario, se nos han cerrado las puertas, pero veo que no es solo los partidos políticos, veo que es a los sectores con quienes no hay diálogo, veo que no hay diálogo con los medios de comunicación. Ya se instauró una política de comunicación en donde él mismo comenta, se pregunta, se contesta y no vemos ningún avance en ningún rubro en Baja California. Creo que hay un gran retroceso. Bueno, ningún avance en ningún rubro. Es lo que dice el PAN, ¿no? Usted tiene su propia opinión. A partir de esto, la conclusión es suya. Esa es la declaración que hicieron, que hizo Enrique Méndez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Juan Meraz Puente, bienvenido, gracias. Palabras de personas frustradas, ellos no hicieron nada relativo a 30 años. Se refiere a los panistas. A mí lo que me pesa es que le están dando dinero a nuestros impuestos. Bueno, se refiere a las prerrogativas que se entrega a los partidos políticos de los recursos ciudadanos. Eso evidentemente se refiere. Uno de los mayores logros de Bonilla es pelearse con todo el mundo, de lo cual será recordado. Las lavanderas se quedaron chiquitas, asolados, dice Luis Pablo Esparsa. Desde Mexicali, saludos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Por aquí hay otro tema que deseo compartirle. La alianza federalista. Envió una nueva carta al presidente de la república. Los gobernadores que integran esta alianza. Son 10 gobernadores, les recuerdo. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, los gobernadores que integran la alianza federalista. Enviaron una carta al presidente, el observador, en la que le plantean posponer unos días la discusión y debate sobre el sistema de coordinación fiscal. Y nos concentremos en este momento en el presupuesto 2021, donde nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020. Para lograrlo, los mandatarios proponen las siguientes acciones. Hacer la distribución geográfica de recursos pendientes de INSABI, el Instituto de Salud y Bienestar y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Garantizar la inclusión de proyectos específicos de infraestructura que tengan un impacto sobre la reactivación económica de los estados. Podemos generar un fondo de estabilización en caso de que no se alcance la meta de la recaudación federal participable usando remanentes de operación del Banco de México o subejercicios del PEF 2020 y 2021 y la creación del Fondo para la Atención de Emergencia Sanitaria COVID en entidades federativas para compensar el impacto que generaron los gastos. Los gobernadores recordaron al presidente en ese documento que durante los últimos meses la Alianza Federalista ha hecho diversas propuestas con el ánimo de contribuir al debate en torno al manejo de la pandemia de COVID desde el punto de vista de políticas sanitarias y financieras para mitigar el crecimiento de los contagios y mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud de los gobiernos locales. Al mismo tiempo han analizado propuestas para reactivar la economía, cuidar el empleo, proteger la planta productiva en los estados y también hemos manifestado nuestra extrañeza por la negativa de la federación a dotar a las entidades federativas de recursos emergentes para atender el severo impacto de la pandemia en los sistemas de salud y las economías locales lo que ha presionado seriamente las finanzas estatales a raíz de la revisión de la ley de ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año 2021 hicieron patente su preocupación con la reducción en el gasto federalizado para las entidades el año que viene si bien es cierto, entienden y coinciden en que hubo una caída en los recursos de las participaciones al amparo de la ley de coordinación fiscal responde principalmente a la contracción en la recaudación fiscal participable resultado de los efectos de la pandemia que exacerbó o agudizó vaya una desaceleración económica que ya desde 2019 se venía manifestando sin embargo, dicha caída trajo a la palestra lo inadecuado de nuestro sistema de coordinación fiscal particularmente a partir de las modificaciones que se le hicieron al esquema de distribución de las participaciones en el año 2017 dicen los 10 gobernadores integrantes de la alianza federalista de entrada lo que quieren garantizar es que el próximo ejercicio 2021 los estados reciban más dinero tan tan así muchas gracias don joel muy amable gracias por el comentario ¿con cuánto endeudaría bonilla al estado para pagar a la UABC? pues aparentemente no don Luis Pablo de hecho el gobierno del estado ha venido afirmando a través de su secretario de Hacienda y del propio gobernador que con uno o mediante un extraordinario esfuerzo financiero con ahorros y con una serie de medidas financieras que ha tomado el gobierno a su cargo ha reducido las deudas, los pasivos que le heredó la administración bueno, no solo la administración de Kiko Vega sino el conjunto de deudas que habrían heredado a esta administración todos los gobiernos panistas son casi mil millones poco más de mil millones de pesos por año son 30 años de gobiernos panistas son 30 mil millones de pesos el último dato que yo recuerdo es de que habían reducido finalmente todo ese enorme pasivo más o menos en 5 o 6 mil millones de pesos en un año entonces su intención es avanzar lo más que se pueda en la eliminación de esos pasivos pues mire usted si si el segundo y último año de gobierno de Jaime Bonilla logran reducir en 5 millones de 5 mil millones de pesos más o 10 eventualmente continuará el pasivo, la deuda pero ya bastante reducida es lo que nos han venido diciendo de parte del gobierno del estado según estas mismas declaraciones la administración de Bonilla no generaría pasivo no generaría deuda y solamente en todo caso quedaría el remanente de lo que no se alcance a liquidar de los pasivos recibidos de las administraciones panistas en fin va a ser complicado porque hay muchísimos compromisos todavía por cumplir lo que es un hecho es que el pago del de lo que se debía a la UABC ya es una preocupación menos ya quedó aparentemente ya resuelto ¿no? con la entrega de ese cheque de mil setecientos millones de pesos habremos de ver finalmente que nos dice el secretario de de Hacienda con quien esperamos platicar en los próximos días nada más para que nos actualice los datos y y nos responda sobre temas como estos ¿no? finalmente no deja de ser un dato relevante solo esperemos que no rebote el cheque dice Luis Pablo si efectivamente Joel Meraz treinta mil millones de pesos que el PAN dejó y se quejan si son treinta mil millones de pesos el gobernador hablaba de poquito más de mil mil millones por año por cada año en que el PAN gobernó el estado desde la gubernatura mil treinta mil millones de pesos eso es un mundo de dinero el cheque viene de los grandes bancos una deuda que no se salvará tan fácilmente a costa de impuestos de todos dice John Espinosa deuda sobre deuda gracias Bonilla dice John Espinosa pues ahí está el dato finalmente ¿no? oiga que ya casi nos tenemos que ir ¿sí? bueno pues sí ya nos tenemos que ir que rápido se va el tiempo de veras y yo no me quiero despedir es más vamos a cambiar la despedida del programa con una pieza especial Joel Meraz dice se lució el gobernador con la entrega de ese cheque se lo sacó de la manga la verdad es que fue una sorpresa finalmente que el gobierno del estado aparentemente pudiera liquidar ese ese pasivo esa deuda enorme con la UABC que generó incluso manifestaciones y plantones de de maestros y alumnos de la UABC cuando todavía estaba en funciones el gobernador Francisco Vega de la Madrid ¿no? por supuesto que vamos a revisar el audio amigo Espinosa no me quiero ir sin compartirle esto que es autoría del maestro Salvador Cortés a propósito de la pandemia y los muertos el día de muertos es él es autor de la música y letra y los arreglos los arreglos de esto que le voy a presentar pues son arreglos del maestro cubano Melvin Rodríguez con esto vamos a cerrar la transmisión de este espacio que le voy a presentar Nunca imaginé que viviera hoy, nunca lo pensé, esta situación, triste por demás de cuentos verdes, nos podría pasar y ya nos llegó, no podría entender cuánto nos costó, amigos de ayer ya se formó, nunca volverá, ni sufriendo esto, hay que replantear, volverá a empezar. Pero cómo no entender, que tenemos que cambiar, que tenemos que crecer, en amor, en realidad, lo que ya sufrimos hoy, lo debemos recordar, lo tenemos que asumir, y nos tiene que enseñar. No, 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 no. Nada volverá, nunca ser igual, todo cambiará en la humanidad, siempre pasa así, tengo que aceptar, el mundo real siempre cambiará, pero cómo no entender, que también no se cambia, porque tenemos que crecer, en amor, en amor, en realidad, lo que ya sufrimos hoy, lo debemos recordar, lo tenemos que asumir, y nos tiene que enseñar. Gracias. 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 Gracias.